¡Ey! ¡Permisito! ¡Ya llevé! ¡Sí! ¡Yo mismo! ¡El mismísimo de siempre! ¡Josélico López! ¡En el volumen 6! ¡Escúchalo bien! ¡Para cantar a todas esas mujeres que hacen sufrir sin compasión! ¡Desde Brea Records Internacional! ¡Cándale, José Líctor López! ¡Yo no sé lo que pasó! ¡Cándale, José López! ¡Mi amorcito se marchó! ¡Sin decirme ni por qué! ¡De mi lado ella se fue! ¡Ella llorando juro! ¡Que nunca me iba a dejar! ¡Falsas palabras de amor! ¡A mi corazón mintió! ¡Ella llorando juro, vea! ¡Pero eran falsas palabras y amor! ¡Donde quiera que ella esté, nunca podrás olvidar, con cualquiera que ella esté, siempre me va a recordar, el besito que yo daba, nunca podrás olvidar, el cariño que te daba, y con nadie encontrarás. ¡Es así! ¡El besito, el cariño que te daba, con nadie lo vas a encontrar, mujer! ¡Pero sin llorar, sin llorar! ¡Sin 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 llorar! ¡ Eh, eso ya no! ¡Ya no! ¡Ya no vas a volver a mi poder! ¡Solo ni tú me encontrarás! ¡Donde quiera que ella esté, nunca porra olvidar, con cualquiera que ella esté, siempre me va a recordar, el besito que ella daba, nunca podrás olvidar, el cariño que te daba, y con nadie encontrarás. Siempre vas a recordar mujer Y aquel besito Y aquel día Ahí atrás del arbolito Si señor Ahí nomás